A la mujer que juró Quererme un día con un gran amor eterno Que ante los ojos de Dios Aseguró que en lo malo y en lo bueno Siempre ella estaría conmigo Y creo que no está cumpliendo Todos tenemos caída Y por favor dígame que yo no entiendo ¿Qué fue lo que te llevó a abandonar lo que te estaba ofreciendo? Dilo con sinceridad que creo que me lo merezco También nuestros hijos requieren explicación Son inocentes de lo que está sucediendo ¿Por qué mujer tienen que ahora perder? Si necesitan más de nuestro mutuo acuerdo Y empiezan a padecer el mal de nuestros defectos No condenes ese amor Cuídalos con mucho afecto Yo aún te amo, lo dejé todo por ti También te di lo que pude con mi esfuerzo Hoy me cuestionas por algo que no es así Pienso que en sí nada del cuento fue cierto Y aprendí la moraleja del que calle en su silencio Acepta sin decir nada Pues no tienes argumentos ¡Suscríbete al canal! Solo momentos felices Evocó en mi soledad Nuestras huellas en la arena Fueron la prueba más grande de nuestro amor Y el río con sus frescas aguas Codijo nuestra pasión Él fue el mayor confidente Nuestro secreto guardó Que hasta ocultaba las huellas Con su oleaje redentor De lo que parecía un sueño De una fábula de amor Oye mujer reacciona Que aún no es tarde No soy cobarde En rogarte una vez más Que soy capaz Que un día sacarte del alma Nunca lo dudes Pero me importa mi hogar Y requiere de los dos Para poderlo lograr Espero que de tu parte Tengas esa voluntad Escoge tú El camino más correcto Hay uno fácil Donde existe la maldad Uno difícil Que nos conduce a un futuro Pese a lo duro Lo podemos enfrentar Donde un hogar nos espera Lleno de felicidad No caigas en tentaciones Porque tus hijos Un día te pueden juzgar No caigas en tentaciones 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 Gracias.